Buenas tardes profesor. Hoy voy a exponer sobre la caracterización geográfica física del departamento de Tacna. En esta ocasión que expone es Fernando Tineo Medrano. Hablaré de la provincia de Candarave, que pertenece al departamento de Tacna. El departamento de Tacna se ubica al pie de la meseta del Titicaca, que presenta una zona intermedia de los 2.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar y una zona altoandina de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. El clima, sus temperaturas van de 12 grados a 30 grados, con un promedio de 16.5 centígrados en los meses de julio y agosto. La geología. Las rocas que afloran en la región de Tacna comprenden desde el proterozoico hasta el cuaternario, que corresponden a las secuencias sedimentarias, clásticas y carbonatadas. Objetivo general. Determinar la geografía física de las provincias de Candarave del departamento de Tacna en el Perú, a partir de la caracterización geológica y geomorfológica, identificación y descripción de los suelos, la identificación y descripción de los ecosistemas pertenecientes a la provincia. Objetivos específicos. Identificar la caracterización geológica de las provincias de Candarave, identificar la caracterización geomorfológica de la provincia de Candarave, identificar y describir los suelos de las provincias de Candarave, por último, identificar y describir los ecosistemas de la provincia de Candarave en el departamento de Tacna. Metodos. A partir de aplicaciones de QGIS, Google Air y Geocadmi, se llegó a desarrollar un informe sobre el estudio de la geología y la diversidad del departamento de Tacna para identificar tipos de suelos, destrucción de vertientes y otros datos. Resultados. Candarave limita por el norte con la provincia de Jorge Basadre, al este con la provincia de Carata, al sur con la región de Arica y Parinacota en Chile, y al oeste con el Océano Pacífico, comprendida entre las coordenadas 17 grados, 16.1, 48 segundos. Esta provincia se divide en cinco distritos, Aricota-Cairini, Candarave, Laguna-Aricota y Corachay. Vamos a hablar ahora de la caracterización geológica. En el entorno del poblado de Candarave se observan rocas volcánicas que son las más antiguas, representadas por la formación de guayllinas y capillune. Bueno, hablaremos de las unidades de litó estratificadas. Formación de guayllinas. Esta formación aflora mayormente en la parte alta de la región alfandina, observándose afloramientos al noreste del poblado de Candarave, en la loma de Yucuturi. La edad de estas rocas está datada entre los 17.6 a 22.8 millones de años y se encuentra dentro del Mioceno Inferior, estratificadamente en la región. Se encuentra subrayaciendo a los niveles volcánicos y volcánicos sedimentarios de la formación toquepala. Formación capillune. La formación capillune aflora al noreste del poblado de Candarave, encontrándose predominantemente en el flanco izquierdo del río Callazas. Esta secuencia volcánica sedimentaria cubre una gran área en las faldas de la cadena volcánica del Barroso, dan extensa planicie y se ha depositado sobre un paleo topográfico formada por la formación de guayllinas. La edad de esta formación es plioceno. Ahora hablaremos de depósitos cuaternarios. Depósitos de escombros, de deslizamientos, depósitos de flubrogaciares, depósitos aluviales y depósitos astropogénicos. Empezaremos por depósitos de escombros. Existen evidencias de un antiguo proceso de deslizamientos de grandes dimensiones en el poblado de Candarave y alrededores, el cual ha afectado las rocas inibríticas de la formación de guayllinas. Este proceso logró acumular a lo largo del flanco derecho del río Callazas un gran volumen de escombros de deslizamientos. Una parte del poblado de Candarave y la mayor parte de la actividad agrícola de esta región se ha asentado sobre estos depósitos, donde se puede observar un importante sistema de andenería y riego, canalizado que data de tiempos muy antiguos. Depósitos de flubrogaciares. Gran parte del poblado de Candarave se haya asentado en este tipo de depósitos. Estos depósitos están rellenando una pequeña depresión dejada por los depósitos de escombros y está compuesto en la base por bloques superdondeados de uno a dos metros de formación de guayllinas en una matriz gravosa. Depósitos aluviales. Los depósitos aluviales solo han podido ser observados al norte del poblado de Candarave, formando dos terrazas colgadas en sus flancos. Esta quebrada viene desde el poblado de San Pedro con dirección al sur, lo cual cambia el sur este cuando pasa por el poblado de Candarave, desembocando al río Collazas. El origen de estos depósitos aluviales se debió principalmente a la erosión de depósitos de escombros debido a los intensos eventos pluviales en la zona altoandina. Depósitos antropogénicos. Dentro de este tipo de depósitos están incluidos aquellos depósitos generados por el hombre sin intervención de procesos de transformación industrial. Aspectos estructurales. El pueblo de Candarave no presenta rasgos de ninguna evidencia estructural que manifiestan la presencia de fallamientos, pero cabe resaltar la existencia de sistemas de fracturamiento que han afectado a las rocas de la formación guayllinas, provocando su desestabilización. Aspectos geomorfológicos. El poblado de Candarave, al igual que el poblado de Tarata, se encuentra dentro de la gran geoforma, conocida como flanco occidental disectado de los Andes. Los procesos geodinámicos externos y los eventos pluviales han sido los principales agentes que han dado la forma topográfica que actualmente se puede observar en esta zona del departamento de Tango. Geogeomología del poblado de Candarave. Debido a su ubicación geográfica del territorio de la provincia de Candarave, está sujeta a una dinámica de evolución geomorfológica variable, influenciada por las condiciones locales. Los rasgos geomorfológicos que presenta han sido originados por la concurrencia de singulares patrones fisiográficos y estructurales, así como diferentes procesos geodinámicos, tectónicos, erosivos y acumulativos. Ahora hablaremos del Valle Estrecho en Cañonado. Estas unidades se encuentran ubicadas en las áreas adyacentes al flanco montañoso en terrenos contiguos a los cursos del agua de ríos quebradas de la parte media y baja de la provincia. Los procesos morfodinámicos ocurren debido a la acción combinada de la correntía superficial y la gravedad, presentándose sedimentos fluviónicos y materiales. Hablaremos ahora de cadena montañosa. Presenta características generales geodinámicas. Los siguientes factores geodinámicos, topográficos, climatológicos, litológicos, y antropínicos. Las formas que toman son de carcavas. Estas unidades que abarcan la mayor parte de la superficie provincial se caracterizan por una, por su topografía accidental de relieve inclinada, de impinada, con las laderas de gran pendiente, constituido por agretes vertientes montañosas con materiales litológicos, de naturaleza volcánica. Ahora hablaremos de antiplanice. Presenta como características generales geodinámicas los siguientes factores climatológicos, litológicos y estratigráficos. Las formas que toman son de cumbres, planice estructural principalmente. Comúnmente estas áreas están expuestas a ocurrencias de lagunas glaciares, morrenas, depósitos fluoglaciares, y pequeños valles profundizados por la acción del hielo. Área glaciada, depresión andina, recta y hídrica. Son las partes del valle estrecho de encañonado. Ahora hablaremos de suelo. Ocupa una extensión de 36.927.46 hectáreas. Con un relevio topográfico moderadamente inclinado de 4 a 8. Tienen contenido medio de materia orgánica y fósforo disponible, alto en potasio disponible, sin problemas de salinidad, fracción neutra. El perfil del suelo es poco desarrollado con el horizonte A sobre el C. Acá tenemos la descripción sobre los horizontes. El horizonte A es una arena franca, pardo, oscuro, húmedo, granual, final, débil. Y el horizonte C es una arena pardo, amarillo, oscuro, en húmedo, estructura grano simple, considerada firme. Presenta gravilla subredondeada en un 30% permeabilidad lenta. Como podemos ver los siguientes gráficos. Los suelos son de origen residual, compuesto por todas las impurezas y solubles de roca. Arcía es la colomitada a la monta morionita. Sílice en la forma de pernal, tamaño de voleos y más pequeños. Ahora, este gráfico que fue hecho por el QGIS me muestra el mapa de pendientes de la provincia de Candarave. Acá tenemos una leyenda según los colores, vamos a encontrar. El color amarillo es tierras de protección asociadas a las tierras para pastos. agrupa una cobertura terrestre que reúne las condiciones ecológicas ni edáficas mínimas requeridas para la producción de cultivo. Incluyen causas de ríos y otras tierras que aunque presentan vegetación natural boscosa, arborea, agusiva o herbácea, su uso no es económico y deben ser manejadas con fines de protección de cuencas hidrográficas de vida silvestre y los valores escénicos, científicos y recreativos. Tierras de protección en color rojo agrupa cobertura terrestre que no reúnen las condiciones ecológicas ni edáficas mínimas requeridas para la producción de cultivo de pastos o forestales. Incluyen causas de ríos y otras tierras que aunque presentan vegetación natural boscosa, arborea, su uso no es económico y deben ser manejadas con fines de protección de cuencas hidrográficas. Tierras aptas para el cultivo limpio es de color verde. Agrupa tierra de alta calidad agrológica cuyas condiciones ecológicas le permiten la remoción periódica y continua para el sembrío de plantas herbáceas arbustivas anuales o de corto periódico vegetativo. Tierras aptas para el pasto. Agrupa tierras altas de calidad agrológica que permiten la implantación de pastos cultivados o el uso de pastos naturales sin deterioro de la capacidad productiva de la cobertura terrestre ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Por último vamos a hablar del ecosistema. Los humedades o bofedales llamados ojonales son asociaciones vegetales localizadas en zonas donde existen buen suministro de agua irrigada durante todo el año proveniente de las manantiales ríos ojos de agua. Esto tiene una gran potencia productiva que es casi exclusivamente utilizado para el pastoreo de alpacas y un número limitado de ovinos vacunos u otras especies animales. Valle de los Gleiseres de Candarave El Valle de los Gleiseres se encuentra ubicado en el área de conservación regional Villacota Maure por su gran extensión abarca distritos como Palca Tarata y Taquizo de Susa y Apaya. El Valle de Gleiseres se ubica a 4300 metros sobre el medio del mar en la cuenca del río Caliente. Áreas paisajísticas no declaradas entre las ofertas turísticas tenemos en el distrito de Candarave la presencia de volcanes de Yucamane y Tutupaca asimismo hermosos paisajes y presencia de baños termales además de la presencia de más de 120 geyser ubicados detrás del volcán Yucamane también se puede disfrutar de algunos alimentos obtenidos del río y también de los de las lagunas de Suches El distrito de Curibaya cuenta con los lugares turísticos no reconocidos oficialmente como los en Estación Pesquera de Laguna Aricota Planta Bornea Aricota y Planta Oveo Aricota 2 En Conclusión La provincia de Candarabe está sujeta a una dinámica y evolución geomorfológica variable influenciados por las condiciones locales de relieve clima y material imperantes debido a que diversos factores que se muestran en algunos casos condicionantes a la realización de las actividades del hombre por representar en diversos casos problemas de seguridad física sobre todo en la parte andina La determinación de unidades geográficas en la provincia de Candarabe se fundamentó en la base del análisis y modelamiento de los componentes geográficos del territorio y la funcionalidad de este definiéndose en este caso tres unidades geográficas que delimitan espacios homogéneos y complementarios que vendrían a ser los ámbitos óptimos de administración del territorio La actitud productiva de la tierra en la provincia de Candarabe permitió analizar la oferta de recursos y sus potenciales para la cual se ha podido identificar que la actitud para el desarrollo de actividades agrícolas de manera intensiva y extensiva se encuentra desarrollada en la parte baja y media de la provincia en comparación con la parte alta que por problemas de relieve presenta algunas limitaciones para la producción Bueno eso sería todo muchas gracias por su comprensión y muchas gracias por su amabilidad Gracias Gracias.